Los alcaldes de la comuna de Puerto Octay, Gerardo Gunkel, de Purranque, César Crot y de Frecia, Rodrigo Guarda, junto a los equipos técnicos de los municipios de Puyehue y Osorno y el diputado Héctor Barría, se reunieron con la Seremia de Agricultura, Tania Salas, para plantearle la preocupación que vive el sector agrícola producto de las condiciones climáticas que han afectado a la zona y el aumento en el precio de los fertilizantes. En la reunión, las autoridades comunales y el diputado Barría solicitaron un incremento de presupuesto a la Seremia de Agricultura y además ofrecieron todo su apoyo a la titular de esta cartera de la región de Los Lagos, en el momento en que se tenga que luchar por más recursos a nivel central. El alcalde de Puerto Octay, Gerardo Gunkel, aprovechó la instancia para dar a conocer situaciones locales, entre las que se destacó el tema del PRODESAL y el PDTI, programas a los que se solicitó un aumento de cupos, los que consideró que también debiesen estar asociados a un incremento de presupuesto. Agricultores pequeños que están años esperando entrar a PRODESAL, y nosotros en Puerto Octay logramos incorporar un número determinado de cupos adicionales, pero ese cupo adicional nos vino asociado de nuevos presupuestos, por lo tanto quedamos con un problema mayor, o sea, tenemos más usuarios hoy día en PRODESAL, están siendo atendidos por los mismos técnicos de antes y tenemos el mismo presupuesto del año 2017, por lo tanto, más que venir a pelear para la región de Los Lagos, el bono de la NIE, que se decretó en algunas otras provincias, porque pudiera ser una válvula de alivio para algunos agricultores que efectivamente también nosotros padecemos de ese mal, pero ha nevado más que nunca este año, y por lo tanto tenemos algunos agricultores que están sufriendo ese flagelo, digamos, de la NIE, pero más que nada yo creo que hay que tomar una mirada de salvar la agricultura de nuestra gente de campo, para que puedan seguir sobreviviendo y de forma autónoma. Esa fue en base a la reunión que sostuvimos con la Ceremi. En esa misma línea, el diputado Héctor Barría se refirió a la importancia de respaldar a los agricultores quienes viven un difícil momento debido al alza de fertilizantes. Invertir, apoyar la agricultura es multiplicar los panes, es asegurar alimentación a corto plazo, por lo tanto la Ceremi va a hacer todas las gestiones posibles, sabemos que esto involucra recursos, que tienen que hacer las gestiones a nivel central, lamentablemente hacia el centralismo que aún tenemos en nuestro país, esperemos que cambie de acuerdo a los nuevos procesos constitucionales que se avecinan, pero en síntesis, hoy día la Ceremi fue muy sensible a los temas que planteamos, las nevazones, las heladas, las verdaderas inundaciones, lo señaló el representante del alcalde de Osorno, lo señaló el alcalde de Puranque, de Puerto Octay, de Fresia, Puyegüe, que estuvieron acá presentes, manifestaron que esto es urgente, hoy día los campesinos no pueden cultivar por el alza de los fertilizantes, que también ha empeorado todas estas condiciones, y porque además el forraje natural no existe debido a las altas lluvias, la nieve y las inundaciones, así que esperamos tener buenas noticias. A su vez la Ceremi de Agricultura de Tania Sala se mostró satisfecha con la reunión sostenida con los alcaldes y el diputado doctor Barría, señalando que creemos que este es un buen primer paso para hacer trabajo en conjunto con todos los municipios, con una visión del agro que puedan tener comunicación directa y que exista esta retroalimentación para poder avanzar en conjunto desde todas las aristas.